Música Prácticamente ya encaramos el final de este especial. Quedan unos minutos, que son estos. Bueno, habréis visto que ya el carnaval no es solo carnaval de la libertad. Afortunadamente es carnaval de la igualdad. Y al que no le guste, que se pegue su caso con una esquina. Los temas que ahora se tocan en esta nueva etapa del carnaval de la democracia ya no son solamente los picantones y piropos a la fiesta. Se empieza a escribir con total libertad y sin censura. Sobre todo temas que agudizan la crítica hacia los responsables políticos y a los autores se les nota su ideología. Que por otra parte era lo lógico al haber conseguido todos los españoles la libertad de expresión. Asentados en una época de libertades, el carnaval nunca se paralizó. Ni el 23 de febrero de 1981, día del golpe de Estado, el concurso del falla se siguió celebrando. Con el carnaval no se puede. Ya lo cantaron los insignes Peña y Masa en aquel famoso estribillo de su cuarteto, tres notas musicales. Hay que casualidad a la guerra mundial la gente no respeta ni que estamos en carnaval rea, rea, rea Pero siguiendo con la temática del carnaval hay que decir que ya afortunadamente no hay censura ninguna. Se presentan las letras, como decía antes, para un seguimiento solamente del jurado del falla, pero no para censurarlas. Se tratan todos los temas. En diciembre de 1997, acordaros, hace 20 años sucedió una terrible historia. Una señora, con mayúsculas la señora, Ana Orantes, se atrevió a denunciar el maltrato y pasando, y pasando, el maltrato a la que la sometía su marido en un plató de televisión en Canal Sur. El marido la asesinó. A los pocos días la asesinó. Fue un hecho que marcó un antes y un después en el delicado mundo de la violencia de género. El carnaval, como no podía ser de otra forma, se hizo cargo de esa tragedia en una magnífica letra de Antonio Martínez Ares en la final del falla de hace 20 años, en 1998. Con su comparsa Los Piratas nos deleitó con esta letra de tanta sensibilidad. Con permiso, buena tarde, vengo pa' que me detenga. Qué cansado voy a sentarme, pues verá, voy a contarle la historia de un sinvergüenza. Lo quería con locura, tú a mi vida se la di, pero no es solo un cava, una criada, una cava, una mujer para París. ¡Ole, Salah! Siempre decía que tenía una querida, una duquesa para él. Que le gustaba llegar por la madrugada pa' tenerlo a su merced. ¡Su merced! Y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado, por haberme maltratado, por sentirme una perra, por hacerme una vieja con cuarenta y pocos años. y lo he matado, a mi Juan yo lo he matado, y en mi alcoba lo he dejado, con mi llanto en su labio. Justicia no pido yo, que conmigo no la vio, ¿quién me paga este dolor y la pena de misilio? Así que ya sabe usted, haga lo que haya que hacer, póngame una sopa al cuello, porque por primera vez no tengo, no tengo miedo. ¡Magnífico! 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 En este, en este paso doble, que como he dicho de Martínez Ares, he querido que estuviera, como tanto de los que están aquí, mi amigo Paquito, que es un carnavalero de pro, y cantando un paso doble, de su admirado, don Antonio, don Antonio Martínez Ares. El dios del carnaval. ¡Hombre! Le gusta o no le gusta, pero el dios del carnaval. ¡Muchero! Muy bien. Bueno, habéis visto que la letra, además lo han interpretado maravillosamente, la letra, es de las más bonitas del carnaval. Queremos a las mujeres, pero las queremos vivas. ¿Eh? En cuanto a la música, en cuanto a las músicas, he de decir, las músicas del carnaval, que para mí, es el segundo componente de las coplas. Primero, las letras, y luego, la música. Ha habido, grandes músicos en el carnaval, muchos de ellos, sin tener estudios, de sorfeo, como Caracol, que hacía los pasos dobles con los nudillos, Fletillas, que lo hacía 34, 45, 56, 42, porque no sabían. Paco sí tenía, Paco Alba, tocaba el clarinete. Hoy sí, hoy hay maestros de música, como Tino Tobar, como Bienvenido, ¿no? Pero antes la música la hacían, la hacían, venga, venga, la hacían al tutum. Pero ha habido música muy bonita, que acompañan a magníficas letras. Los niños nos van a deletar con un paso doble que yo he elegido porque yo quiero que ustedes lo escuchen y que ellos saben que a mí me encanta porque refleja lo que es la música del carnaval. Ese mal llamado, porque no se llama así, no hay 3x4, el 3x4 de Cádiz. Vamos a cruzarlo. Mostradores de la viña, mostradores de mi barrio, cuánto saben tus maeras de las chiligotas buenas de compases y escenarios. Cuántas veces he gozado sobre ti unos nudillos para usarte de pellejo y cantar cumple ese viejo paso doble y estribillo. Hay mostradores de lo el carapá, la peña al charpá. Cuántos nudillos en tus maeras andes a marcar. Hay mostradores de la peña alquini y masiarrete. No tienen nudos en sus maeras, son coloretes. Hay mostradores los de la viña, los de mi barrio. Esos que llevan un siglo escuchando carnaval, los que ni hablan ni critican solo marcan el compás. Y encima cuando llega febrero te dejan siempre una caja prestar. Este es del conocido Manuel Sánchez Alba, el no lío. Es un paso doble que se cantó sin guitarra, sin bombo y sin caja, como ellos lo han cantado. En una pala, el tipo era muy feo, eran enterradores y en una pala de enterrar. Vamos a tocar maera que estamos mejor. Bien, como veréis, el carnaval ha ido evolucionando. En los tipos, en los tipos no digamos. Antes se salía pidiéndole prestado el tipo a algún ditero porque los monederos no daban para más. Así se salía, pidiendo prestado el tipo. Y hoy, para entender algunos tipos, hay que leerse dos páginas del diario de Cádiz. Como diría el Libby, qué de tontería para salir en el carnaval. Hemos salido siempre con la ropa del baú y eso sí, dos coloretes que no falten. Veis que todo esto ha evolucionado. Antes, lo esencial, el artipo y los coloretes. En definitiva, ya nos va a sorprender por aquí algún personaje que se nos va a colar por aquí. Hola, buenas noches. Ando buscando la plaza del Cabildo. Hola, buenas noches. A ver, yo soy representante de los mejores artistas del carnaval y esta noche traigo un pedazo de artista a cantar en este escenario. Sí, está en la plaza del Cabildo y aquí entra usted. Pues mira, como bien sabe ya los grupos cantan en dúo, en trío. Tú sabes, a la hora de repartir se gana más dinerito y como ya te he dicho represento a los mejores artistas del carnaval como por ejemplo Federico Rosado, Pepe Oliveira, Ger Carli, Ángel Subiela, Ger Pellejo y numerosos artistas más. ¿No traerá usted a Arzoleta? No, Arzoleta no, Arzalita. Uno de los mejores. Vamos a ver. Arzoleta. Arzoleta. Este es para la casa. Viva Perú. Arzoleta. 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 El día que yo me muera Que nadie me traiga flores Que nadie encienda una vela Y por mí que nadie llore El día que yo me vaya Y en alegre pasacalle Que me acerquen a estar falla Recorriendo todo Cádiz Ese día en que la vida Se me vaya por la boca Con el alma y esa copla Que será mi despedida Llevarme hasta la caleta Y a la sombra del poeta Y en admiración y envidia Que las olas de la playa Me salpiquen a la cara La viña, la viña, la viña Y suenen cirigotas y comparasas Y esos coros en la plaza Cerquita de la cruz verde Que salgan al compadre Los chiquillos de aquel patio De la calle San Vicente El día que me vaya solo quiero Que sea por febrero y llueva marea Y se cruce a mi paso y no un viñero Sencillamente un viñero Que murió siendo coplerón Decaí, decaí Coplerón Decaí Ea Pues ya lo dice Este paso doble Es del gran Antonio Martín La persona más laureada En el carnaval El autor que más tiempo ha estado 50 años Se despidió el año pasado Todavía afortunadamente vive Tiene mi edad Pensamos vivir Ha escrito en todas las modalidades Este es de su comparsa Que no fue de las mejores Pero fue una letra Que a mí me llama la atención Los héroes del 3x4 del año 2008 Habéis comprobado Que este carnaval Ya se terminó de comercializar Se sale porque se gana dinero Y si no es el sustento El principal motivo Si es una ayuda para muchos El mismo concurso del Falla Perdón El COA Ahora se llama el COA Tengo la percepción De que sirve más de escaparate Para encontrar contratos En España y parte del extranjero Que como sana competición Entre autores Téngase en cuenta Que ya con las redes sociales El carnaval se ve Y se escucha Hasta en Australia Al menos aquí en Arco Estamos manteniendo la afición Porque me consta Que con los que salen aquí Y lo hemos vivido estos días Lo hacen por su pasión Al carnaval Y disfrutar de las fiestas El ejemplo Son todas las personas Que me han acompañado Y que todos son auténticos Aficionados Al carnaval De las coplas Una Nos gustan más Y otras menos Quiero hacer Dos menciones Especiales Una A Pepe Olivera El mayor trapero Que habéis visto por aquí Que mantiene la llave viva Del carnaval de Arco Cuando dejó de acudir Al concurso Siempre nos ha deleitado Con agrupaciones callejeras La otra El grupo De mis sobrinos De Alberto Y Juan María Ruiz Que forman una gran familia Con los Fran Leo Y sus amigos Y todos los años Animan nuestras calles Con algunas chirigotas Como la que habéis visto Los del Fran Sin ellos No hubiera sido posible Este pregón Esperemos Que esto cunda En las futuras generaciones Y hablando de generaciones Yo estaba esperando Pero no los veo por aquí A una chirigota Que yo quería dar Una sorpresa De niños Porque sin ellos No hay futuro de carnaval No sé si está aquí La chirigota De la nieve Que pesada cuesta Están los niños por ahí O se han ido Ya no es horario nocturno Estaban antes No están Bueno pues seguimos Terminamos nosotros En definitiva Iban a cantar Un paso doble Un paso doble Que yo escribí El año que yo estuve En el colegio De Juana Presa Uno de los años Que yo estuve Y era un paso doble Muy bonito Creo yo que era bonito Porque estaba dedicado A las madres En fin Ahí están los niños Venga los niños No yo estaba preocupado Porque con esto digo A los niños Los han llevado A la final del Falla Los ha cogido Un gran restaurante Paco Un teatro Argos Han llevado a los niños Para cantar Eso no puede ser Los niños aquí Son del colegio Las nieves De arcos de la frontera Y se llaman Que pesada de cuesta ¡Gracias! Cuidado Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante A los micos Más cerquita Más cerquita Venga Más cerquita Más cerquita Más cerquita Más cerquita Bueno Venga Roberto Da la inscripción ¡Ahí! Me faltan máquinas Me faltan máquinas Cristian, venga, ¿dónde está? Ahí, ahí, ahí viene Cristian Fijaros cómo se mueve Estamos colaborando Venga Roberto, da instrucciones Roberto, da instrucciones Despacito Despacito ¿Qué? Vamos a ver el paso doble El paso doble que tenemos Ahí está Tengo idea de ser niño Y lo digo con cariño De lo que vale una madre La mujer que todo lo ha dado Por tenernos a su lado Y pa' que nada nos falte Cuando seamos mayores Y no lleguen los amores Su lado abandonaremos Cuando amorellas un rato De que la hija de mi madre De aportar lo que debemos A mi madre con amor Le dedico esta canción Y le dedico Que la quiere verlo No se puede comparar El amor que ya nos da Tenemos que ser sinceros La mujer que nos falle Que es por todo el corucho Y que nos daña su sangre Con pensar que yo quisiera Que hay que nos quiera Como a nuestra madre Venga, venga Venga, venga Venga, para abajo Venga, venga Este va a ser artista Este va a ser artista Venga Hola mamá Venga, venga Bueno yo me vería arriba con los niños Porque Paco 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 El camarero no está atento El camarero no está atento O sea Es que yo no soy Paco Yo soy el camarero Ah, perdón Que es el camarero No, que me he venido arriba con los niños Y Yo qué sé Estoy a gusto Yo he tenido una copita por ahí A la salud de ustedes Los camareros no beben Hasta después de la fiesta Me he venido y digo yo Bueno Ya ¿Qué queda? Algo le tendré yo que decir Arco que tanto me ha dado Y entonces ¿Tú tienes un bolígrafo ahí? Sí Pues Vamos a pedirle Una música prestada A José Luis Arní Del puerto de Santa María De su comparsa De 1972 Los Alanes Y a ver Si algo se me ocurre Algo se te ocurrirá ¿Seguro? Conociéndote a ti Para adelante Un despacito Yo no lo sé Ya lo sé Yo la repito después Ya sé Que esto te ha cogido de sorpresa Sí Pensando yo en halagarte Como piropearte Para demostrarte Al cabo de los años Que te quiero de veras Y no encontré manera Que Dios me castigue Si yo a ti te engaño Pensando que decirte Y aunque no lo creas Paseando por tus calles Mirando tu peña Se me iba la idea Desde el 71 Que te vi Me diste tu cariño Y tu amistad Agradecido siempre estaré a ti Te lo puedo jurar Hay pueblo blanco De calles empinadas Y casas encaladas Tú sí que eres un encanto Te puedo asegurar Con toda honestidad Que siempre te he querido Allí donde llegué Con fuerza peleé Defendiendo a tus hijos A este pueblo serrano Con emoción Estando agradecido Así le digo yo Siempre me tendrás a tu vera Porque siento en mis venas Tu sangre con pasión Y te prometo Llevaré tu bandera Los años que me quede estar aquí Porque me siento embrujado Más enamorado Arco de la frontera ¡Aplausos! ¡Arcente! El carnaval ha llegado Y a las calles a disfrutarlo Que la salud Esté siempre con nosotros Podéis ir en paz Salud Paz Y carnaval Dame un abrazo Dame un abrazo Él ya lo ha escuchado, pero creemos que este peregón no tiene que terminar sin que le dediquemos esto, ¿vale? Así que va por Manolo, un fuerte aplauso para Manuel Brenes. ¡Vamos, Manuel! Tenía dientes, tus añes acoplas de sal y me siento orgulloso, privilegiado, que mis primeras letras de carnaval salieran de tu boca las de Fretilla, Noli, Romero, Paco, Alba y tantos más. Y este año solo quiero, mi pregonero, devolverte en coprilla tanta pasión y que se entre el mundo, por Dios, que como tu afición conocemos muy poca. Don Manuel, vive tu carnaval, disfruta este febrero. ¡Viva! Y mira como tus niños te encantan con tu cariño, pregonero, pregonero. ¡A disfrutar de la calle, señores! ¡Nos vemos en las esquinas! Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar. ¿Dónde está el pregonero que está por aquí? ¡Bien, bien, bien, bien! Enhorabuena por ese fantástico pregón. Y antes de nada voy a pedir la presencia en el escenario del señor alcalde y del delegado de fiestas. Por favor, que suban al escenario. ¡Por arriba! ¡Por arriba! Que le vamos a hacer entrega también de un reconocimiento al pregonero del carnaval de este año. Ahora sí, aquí suben ya el señor alcalde y el delegado de fiestas que le van a hacer entrega. En primer lugar, vamos a pedir también que suba la señora de Manuel Brenes, por favor, que suba al escenario. Que suba al escenario y también subete al escenario. Y le hacen entrega. Desagradecimiento de esa placa al pregonero del carnaval. La voz la ha perdido. Matrícula. Y está aquí la esposa del pregonero, el delegado de fiestas que le hace entrega de este ramo de flores. ¡Pregonera! 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 Y el alcalde que le hace entrega de esta placa al pregonero de este año. Gracias, gracias y gracias por la calidad que hemos estado en el pregó. Acuérdate de llamarme por 2068. 2069 no lo sé. No, es mucho pedir. Muchas gracias a vosotros por el regalo de mí. Y así. Espero que os haya gustado. La voz mía ya no da para más. Ya no puedo cantar. Muchas gracias. Y ya para cerrar el acto del pregón del carnaval, le cedo la palabra al señor alcalde. Bueno, buenas noches. Muy brevemente, porque hace muchísimo frío. Pero yo quiero, de verdad, agradecer a don Manuel Brenes el gran pregón que nos ha ofrecido esta noche. Un exitoso pregón lleno de historia de nuestro carnaval, del carnaval de Cádiz, del carnaval de Arco de la Frontera. Ha estado a un nivel increíble. Nos ha mantenido permanentemente interesados en el transcurso del mismo con todas las alternativas que nos ha ofrecido. Y quiero dar las gracias también a todos aquellos que le han acompañado, que han complementado de verdad un gran pregón. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a don Manuel Brenes por este pregón que nos ha ofrecido. Buen carnaval. Salud y carnaval. Bueno, pues muchas gracias y recuerden que mañana tendremos el ajo y la berza tanto en la plaza Botica como en la plaza Modesto Gómez. Está cantando por ahí. Y todo ese calendario de actividades que ha organizado la delegación de fiestas. Por último, recordarles que el jamón que se ha sorteado para Luis Moya. Nos vamos con los duros antiguos. El tren de espada, Luis Moya. Eso. Nos vamos con los duros antiguos. ¡Ah! Aquellos duros antiguos que tanto caen pidieron que hablar Encontraba a la gente en la orillita del mar Es la cosa más graciosa que en mi vida ha visto yo Os quiero agradecer la atención que nos habéis prestado en este programa especial sobre el pregón de carnaval de Arcos 2018 y recordaros que el viernes tendremos otro especial en este caso con motivo de la coronación de las damas y reinas del carnaval 2018 de Bornos el pregón de carnaval que pronunció José Manuel Peralta y su charanga la charanga de Bornos tendremos también las actuaciones de agrupaciones locales el personaje ilustre del carnaval de este año que ha sido Lina todo eso el viernes aquí en Canal Sierra de Cádiz no os lo perdáis en este caso será un especial algo más amplio se extenderá algunas horas más por eso lo hemos puesto en viernes para que podáis disfrutarlos tranquilamente ya de cara al fin de semana muchísimas gracias por vuestra atención espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros hasta el próximo día y CC por Antarctica Films Argentina